Están amenazados con no pagarles. Así tienen al personal que fue despedido del Centro de Atención de Enfermedades Respiratorias COVID-19 del Poliforum por haber denunciado que fueron corridos, que hay desvío de recursos y que cerrarán este espacio. Una amenaza tal cual en cuanto a los sueldos sí, en cuanto a los cheques que no se han cobrado. ¿Se crearon que ya no se los van a pagar? Pues que tenemos que esperar, pero esperar a qué si nuestro sueldo ya está. Son 18 trabajadores que fueron despedidos el miércoles primero de diciembre y que ahora les adeudan lo de noviembre. Lamentan que estuvieron desde el inicio de la pandemia sin prestaciones, sin vacaciones y les pagaban 2.500 quincenales. Y además, expuestos al virus, pues hubo muchos infectados. Nos adeudan lo del mes de noviembre y lo de este mes de diciembre que venía todavía. Como les comentamos, nosotros somos de la primera línea. Desde que inició la pandemia estamos trabajando en el hospital año y ocho meses y nunca nos dieron seguro. El bono de alto riesgo tampoco lo tuvimos. Lo de Aguinaldo tampoco lo tuvimos. Vacaciones tampoco. Y el sueldo, yo creo que para trabajar con pacientes de COVID que teníamos contacto directamente con ellos, nosotros veníamos ganando 5.000 pesos mensuales. O sea, 2.500 quincenales. Y por eso arriesgábamos nuestra vida. O sea, y no teníamos el bono ni de alto riesgo que se daba. Y ahora que nos despidan así, de la nada, que diciendo que no, y tampoco no nos reubican, entonces yo siento que sí, es lo que estamos diciendo, que nos reubiquen y que nos paguen lo que se debe. Ahora que fueron despedidos, les dijeron que nunca fueron personal del búnker, sino que estaban bajo un contrato de becarios y que, por lo tanto, no pueden ser reubicados. Es que aquí no se entiende porque según nosotros nos contrataron para brigadistas, está bien. Nunca nos dijeron si van a ir al hospital, van a tener contacto con los pacientes. Ya estando en el hospital nos dicen, es que ustedes entraron como becarios y el día que se cierre el hospital se les va a reacomodar y eso iban a tener todo. Entonces, y ahorita que ya nos corrieron así, ya nos dicen que somos brigadistas. Pero, oígame, ¿cómo vamos a ser brigadistas teniendo contacto con personas enfermas de COVID? Pues estando con ellos. Entonces yo considero que es una gran falta de respeto. O como muchos decían, ¿dónde están los héroes? Porque así nos decían. Pues ahorita los héroes nos están dando la espalda prácticamente. La denuncia, a nombre de todas y todos los que fueron corridos, apunta que la justificación es que el centro COVID sería cerrado por la falta de pacientes. No obstante, en un comunicado la Secretaría de Salud informó que seguirán con la atención del triage para valoración de pacientes con síntomas respiratorios. Nosotros laboramos aquí en el Centro de Atención Respiratoria COVID-19 en el Poliforum y el día miércoles se nos despide así, nosotros sigamos con la intención de ir laborando así, de la nada se nos despide, diciéndonos que el hospital ya va a ser desmantelado en esa semana. Que porque los pacientes no, había dos pacientes todavía que se iban a trasladar al Gómez Massa. Diciéndonos que los pacientes regresaron, no los aceptaron y están los pacientes, entonces que el hospital va a ser desmantelado y que por esa razón nos despide. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.